Hola, ¿cómo estáis? Lo de siempre. Lo primero es, si se me oye, manitas arriba en el chat. Si no se me oye, por favor, decídmelo, que no esté yo aquí hablando una hora sin enterarme de nada. Menos mal que estáis celoran. Hola celoran. Besos. Besos, Ramón. No, no soy domene. Pero, pero, hey, aquí estoy. Soy Taramona, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Whatva, otro miércoles más en el canal de Neutral. Bueno, hoy vengo solo. O sea que voy a tener todo el tiempo del mundo para estar leyendo el chat. Hola de nuevo celoran. Para escuchar qué es lo que tenéis que preguntar. Pero yo vengo bastante hypeado por el tema del día. Para mí ha sido la noticia de la semana. No porque, no solo porque sea seguidor de cualquier locura de Elon Musk. No porque le adore. Cosa que pasó en su día. Ya no. Pero todo lo que hace Elon es interesante por un motivo u otro. En este caso, no es porque lo haga Elon, ni mucho menos. De hecho, quiero que hoy se abra el gran melón de un tema que no se habla demasiado. Y es la bomba, que es los BCIs. ¿Cuántos de vosotros, antes de venir aquí, sabíais lo que eran los BCIs? Yo creo, celoran, que igual es momento de encuestica. Haría más de una, ¿eh? Haría más de una. Porque yo haría... De hecho, si quieres empezamos y yo diría... Una es, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que son los BCIs? Y cuando pasemos esta encuesta, pasar al... ¿Cuántos de vosotros os instalaríais uno? Los BCIs son Brain Computer Interfaces. Son interfaces de cerebro-ordenador. Cosas que... Bueno, pues dispositivos que nos conectan a nuestros cerebros. No tienen por qué estar instalados lo que es directamente conectados al cerebro. Pueden ser cascos. Luego veremos algún ejemplo. Para controlar a distancia, pues puede ser para controlar miembros externos. Es decir, brazos robóticos, por ejemplo. Un helicóptero, un dron pequeñito, un avión de... Un caza de combate, que también se da el caso. Pero también para... Bueno, sencillamente para estudiar mejor el cerebro. Y es algo muy valioso para la neurociencia. Aunque la neurociencia, a su vez, está en una situación como muy de... Escepticismo, normal. Sobre todo porque cuanto más se conoce el cerebro, más complejo se da uno cuenta de lo complejo que es. Pero por otro lado, es cierto que esto es una tecnología que no es que sea de antes de ayer. Elon Musk, entre comillas, no ha inventado nada. Viene desde hace décadas. Pero las posibilidades que abre son, la verdad, infinitas. Muy como rozando, bueno, rozando o entrando derechos en el transhumanismo. O incluso en un concepto que me gusta mucho, que es el de la singularidad tecnológica. Movidas como muy guadua, muy locurote. Mr. Abacus dice que... ¿Qué? B6. Brain Computer Interfaces. Que es interfaces cerebro-ordenador. Y el motivo por el que traigo la noticia hoy es porque, no sé si habéis visto este vídeo, pero ha circulado mogollón. Yo lo que veo es que se han hecho pocos memes, ¿eh? Para lo que podría haber sido. Pero este vídeo que ha lanzado Neuralink, luego os explico qué es Neuralink, luego hablamos sobre Neuralink. Neuralink, en el que se ve a Pager, un macaquiño, ¿vale? Un monico, que juega a un videojuego, pero con un twist. Y ahora vamos a ver, yo diría que hay tres twists en esta noticia, ¿vale? Y la voy a poner ahora mismo para que lo veáis. Y no os preocupéis que hablan... Y la voy a traducir. Él es Pager. Es un mono de nueve años. Es un mono de nueve años, ¿vale? Y a este mono le han instalado hace unas seis semanas, me parece que ha dicho el locutor. Esto lo hace por streaming Neuralink, ¿vale? Esta es una presentación, no de producto, porque ya presentó producto Neuralink. Volveremos a eso. Pero una presentación, una demo, de lo que están consiguiendo a día de hoy con una startup que lleva desde 2018, si no me equivoco. Y a este le han instalado unos discos que luego... A ver si os enseño unas imágenes de él, de un Link. Es un BCI, un interfaz cerebro-ordenador, que está instalado aquí, en esta zona de la cabeza, donde se ve que el pelo todavía no crece. Y que le permite hacer lo siguiente. Neuralink del genio de Elon, pues, pobre mono. Bueno, Pager interactúa con el ordenador a cambio de un smoothie, un batidito de plátano que le dan a través de esa pajita, ¿vale? Entonces, como veis, él, digamos que cada vez que hace lo que se le... Digamos, su objetivo, cada vez que cumple su objetivo, que no deja de ser el que vaya ese puntito blanco al cuadrado naranja, ellos le recompensan con un poquito de batido de plátano, que, oye, pues muy rico, muy rico. Y este, de Link, que es como se llama el producto de Neuralink, el primer producto de Neuralink, el prototipo, está conectado a este teléfono móvil como se conectaría a un altavoz Bluetooth, ¿vale? Vale, esta es una de las cosas interesantes. Lo que hace el Link es rastrear dentro de, me parece que son dos mil conexiones neuronales, que son sobre todo las que controlan, ¿vale? Y además se centran en ellas las que controlan el movimiento de la mano y del brazo. Como veis, Payer aquí está jugando con este joystick, ¿vale? Y moviendo este puntito blanco para que toque los cuadrados naranjas. Eso es su objetivo. A cambio, es muy rico. Efectivamente, el teléfono que va arrastrando la actividad neuronal, pues se va dando cuenta, ¿no? Y luego veremos un gráfico de cómo esta actividad explota, digamos, ¿no? Se eleva cada vez que él mueve la mano o el brazo en determinada dirección. De tal manera que el teléfono lo que está es distinguiendo, esto lo que se llama es el calibrado. Aquí lo que hacen es calibrar. Si ellos dicen, y veréis que hay una onda, vamos a ver si os puedo enseñar la onda así un poquito antes de tiempo, ¿vale? Vale, aquí tenemos estas ondas que se ven en la pantalla pequeñita. Vosotros no lo estáis viendo, creo, porque lo tapo yo, pero bueno, ahora lo veréis. Son unas ondas pequeñitas, las envían desde aquí, ¿ves? Envían a través de un cablecito, tal vez. Aquí tenéis, de un cable no, porque va a Wi-Fi. Pero aquí están rastreando la actividad neuronal de Payer. Entonces, ellos van viendo, aunque nosotros no lo discernamos bien, pues podéis ver cómo en estas ondas pueden discernir cuándo es. Vale, estas son las neuronas que se activan cuando mueve la mano hacia la derecha, cuando mueve la mano hacia arriba, cuando mueve el joystick en una dirección u otra, ¿vale? Entonces, lo que va haciendo es ir calibrando para entenderla. De esta manera, de alguna manera lo que están es prediciendo o entendiendo, interpretando la actividad del cerebro de Payer. Pero aquí viene el gilito, ¿vale? Mirad ahora cómo esto se está moviendo. Y, oye, de verdad que voy a entrar a saco en el debate ético, porque es una cosa que me interesa, además. Soy una persona que no come carne de mamíferos, me preocupa el trato a los animales, cualquier tipo de experimentación con ellos innecesaria me parece aberrante. Creo que es un debate ético que hay que tener y que me apetece mogollón tenerlo con vosotros, además, en directo. Pero creo que es interesante ver estas cosas y, sobre todo, porque estamos donde estamos gracias a estas cosas que somos capaces de hacer los humanos, ¿no? Fijaos aquí. Y este es como el momento que te pierdes y pestañas. El mando ya no está conectado. Sin embargo, Payer sigue moviendo el punto. En este momento, Payer está controlando este ordenador con la mente. Ya no hay un cable, ya no está moviéndolo con la mano. ¿Qué es lo que decíamos? Payer juega con el mando. Mueve el puntito blanco en la dirección que tenga que moverlo para tocar el cuadrado rojo para recibir la recompensa que es el smoothie de plátano, ¿ok? Vale. Ellos van midiéndolo y van calibrándolo, se van dando cuenta, ¿vale? Estas ondas lo que me dicen es, mueve a la derecha, yo estoy viendo la mano, y se suben estas. Mueve a la izquierda, se suben estas. Ok, entonces yo ya lo tengo. En tiempo real, uno de los puntos claves de esta noticia, de hecho, ¿vale? Hemos dicho que hay tres. Una es muy obvia. Aquí hay un mono que está jugando a un videojuego, luego veréis un videojuego un poco más complejo, con el cerebro. No está utilizando ningún tipo de interfaz físico, ¿vale? Y aquí Payer lo tenéis, que realmente él está moviendo porque, bueno, pues no es consciente de que está desconectado el cable, lógicamente, y lo sigue haciendo. Y aquí acaba de decir el locutor cuál es el objetivo. El objetivo de esto, y por lo que, digamos, que se cruzan estas barreras, o el hecho por el que decidimos hacer algo así como coger a un mono, meterlo en un laboratorio, e implantarle un link, un BCI en el cerebro, es porque se trata de intentar conseguir que personas con discapacidad, con problemas de movilidad, de hecho, ahora está Elon Musk ya poniéndose en contacto con tetrapléjicos, puedan interactuar con dispositivos electrónicos, sus teléfonos móviles o sus ordenadores, o incluso cosas más complejas, como podremos ver, de aviones de combate, repito, solo con el cerebro, sin necesidad de usar sus extremidades. Cualquier persona que esté en esa situación, obviamente, puede entender las ventajas que esto supone. Vamos, te quiero decir, y yo no estoy en esa situación, y esto me parece... A mí, fíjate, es que no me parece espeluznante. Esto es lo que me hace pensar que, joder, somos increíbles, colega. Y además el mono está tomando batido. Y aquí, ojo, porque aquí está jugando el Pong. El locutor dice que es su videojuego favorito, no lo sé, no voy a entrar en detalles de cuáles son las preferencias de Pager, pero lo que sí podemos ver aquí es que Pager está jugando un videojuego. Esto ya es, si os fijáis, tiene un grado de complejidad más, ya no es simplemente un cuadrado que se mueve aleatoriamente y Pager teniendo que ir a buscarlo, sino que es Pager compitiendo contra una pelotita que se mueve, no aleatoriamente, pero más randomizada, porque al final se la envía un adversario, en este caso probablemente una AI, es decir, está jugando contra el ordenador, no creo que esté jugando contra Miguel, el científico que le ha tocado jugar contra Pager. Pero aquí tenemos a Pager jugando una vez más y aquí ya le veis, es que ha soltado el mando, ha dicho, pero a mí me vais a poner el mando. Bueno, de hecho es que no hay mando, si os fijáis. Se lo han quitado directamente. Y está jugando al Pong. Este mono está jugando al Pong. Yo, sinceramente, si esto no os deja muy locos, pues no sé de qué os puedo hablar ya, pero es bastante heavy. Bueno, sí sé. Entonces, voy a pasar un rato al chat porque se está poniendo calentito. Quiero hablar con Mr. Abacus, quiero hablar con Jurgony, que dice interesante. Abacus, pobre mono. Pues mira, sí, no te voy a decir que no, probablemente el mono no esté feliz haciendo esto. No lo sé, no sé lo mucho que se preocupa Neuralink por el bienestar de los animales de laboratorio. Yo espero que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que me imagino que, siendo una empresa tan mediática, probablemente sigan ciertos controles. Ya lo veremos. Pero sobre todo, cuando decía aquí alguien, ¿no? Dice que se hagan pruebas con animales sin ser productos de primera necesidad. Dile a una persona tetrapléjica si ser capaz de comunicarse o de controlar los dispositivos que nosotros controlamos sin ningún tipo de problema no es algo de primera necesidad. El hecho de que una persona no pueda llegar y desde su casa poder mover su silla de ruedas en un futuro. Poder hacer llamadas telefónicas de emergencia en el caso de que lo necesite o simplemente para comunicarse con su familia, ¿no? Y el hecho de poder jugar a videojuegos o poder ver Netflix sin necesidad de la voz porque hay gente que tampoco puede hablar. El motivo por el que... O sea, las otras dos cosas que os digo que son bastante locas tienen que ver con el interfaz en sí y su capacidad para procesar. Y lo que dice no es magia, ¿vale? Es ciencia. Lo que está haciendo es decodifica y luego vuelve a codificar las señales del cerebro. Esto es un paso alucinante. Pero quietos. Hace tiempo que podemos conseguir, o sea, que se han conseguido, que los científicos han conseguido que los monos puedan utilizar ordenadores. Hay una imagen de un mono que de pronto teclea números y puede llegar a hacer cosas como bastantes complejas. Pero... Pero... Vale. Si os fijáis, a diferencia de otros experimentos que hemos podido ver, o sea, de otros BCIs que hemos podido ver, aquí no estáis viendo el dispositivo. Y esta es una de las cosas que hace Neuralink único. En caso, y esto es lo primero que quiero recalcar, en caso de que todo esto que está presentando Neuralink y Elon Musk, sea realmente así. Es decir, esto es un stream, está controlado por ellos, la comunicación está controlada por ellos, ellos mostraron un dispositivo, pero hay un montón de preguntas que no han respondido. Obviamente nos encontraríamos en que, si todo esto es mentira, pues en un caso más parecido al de Terranos, en el que, no sé si os suena el de Terranos, que era aquella CEO que decía que podía hacer análisis de sangre con una gota solo y prácticamente sin pinchazo, y fue uno de los grandes escándalos de Silicon Valley. Si queréis saber sobre ello, por favor, preguntad. Pero, claro, eso sería algo, bueno, por lo menos similar. Aquí de lo que estamos hablando es de que Neuralink habría desarrollado un dispositivo que se llama el Link, ahora, repito, vamos a pasar a ver las imágenes, que se instala en el cerebro sin que se pueda percibir, como decía Elon Musk en la propia presentación de producto, cuando ya la hizo hace más de un año, decía, yo puedo llevar ahora mismo un Link de Neuralink y no os daríais cuenta. Lo que él dice que será el Fitbit del cerebro, buena frase de marketing, ojito, que no da puntada sin hilo, Elon Musk. Pero luego hay otra cosa. Este tipo de dispositivos tienen varios problemas. Por un lado está el lag, el desfase temporal entre que, pues, ¿recordáis el lag que tenía yo a los principios, en las primeras retransmisiones, que algo tan sencillo como que se me escuche la voz al tiempo que se me movía la boca fuese mal? Imaginaos el lag entre que este mono quiere mover la barrita del ponga hacia arriba o hacia abajo porque le está viniendo una pelota enviada por su adversario, y el momento en el que el Link decodifica la información, se la envía al ordenata, y el ordenata la recibe y la procesa para moverlo. Todo sucede en tiempo real. Esto es inaudito, ¿vale? Hay muy pocos. Pero entonces, incluso cuando se llega a superar eso, que tiene que ver mucho con el tipo de conexiones, el state of the art que tiene el Link, que es que tiene mil conexiones versus las 960 o 940, y las 250 que tienen otros como Neuropixel, es que realmente es muy, muy, muy eficiente, muy rápido, y algo todavía mejor, que es lo más importante cuando tienes un dispositivo como este que sí que va conectado al cerebro. No overheating, no se sobrecalienta. ¿Vale? Tiene determinados sistemas de seguridad para en caso de que se empiece a sobrecalentar, imaginaos el riesgo de que se te sobrecaliente una movida en el cerebro, pues lo detiene, ¿vale? Bastante interesante. El vídeo acaba así, no es mucho más largo, y luego le dan un plátano. Yo no quiero ponerme a ser el abogado del diablo, y repito que me considero una persona bastante animalista. Yo veo a Pager bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Me encanta que alguien, gracias Igoz, por sacar este tema de triste que esto lo tenga que hacer una empresa privada. Pues no, colega. De hecho, los mejores BCIs y los más interesantes los está haciendo una empresa, no voy a llamarlo empresa, pero probablemente la iniciativa pública más ambiciosa que haya conocido la historia de la humanidad. Aunque no conozco a los que se pusieron a hacer pirámides, no puedo hablar de ellos, poco sé. Pero, estamos hablando de DARPA. Vamos a ir a ellos en un ratito, porque quiero tener esta conversación. Habéis abierto debate, a mí me mola hablar, me mola el salseo, charlemos. ¿Piensas que Elon Musk está preocupado por las personas con X discapacidad y que lo crea para ellos? ¿O es la excusa para poco a poco hacer accesible este tipo de productos para todo el mundo? Bueno, es que no lo esconde en ningún momento. Esto es un proyecto que tiene una misión final o por lo menos una misión a largo plazo que él la ha dicho abiertamente, la ha expresado abiertamente, que es la unión de nuestros cerebros con inteligencia artificial. Hablaremos eso más adelante. Estoy dejándolo todo para más adelante, pero de verdad que es que vayamos por partes. Pero, obviamente, tiene que ir por pasos. Y los primeros pasos, y además me parece que son muy razonables, son el solucionar problemas más cercanos, más de corto plazo, que tienen que ver cosas como, por ejemplo, no solo la inmovilidad, sino también la depresión, problemas de memoria, el poder recuperar memoria. Y estos son temas súper hypeados por Elon Musk, pero que, repito, ya se están tocando en otras compañías, no compañías, pero alguien me ayuda, por favor, a decir Empresa Pública para llamar a DARPA, que lo está haciendo, y de verdad que DARPA me parece que va a ser mucho más interesante. Pero Neuralink tiene ya, de momento, algo que es sorprendente, que es interfaces muy discretos, sin lag, sin sobrecalentamiento, y que están consiguiendo cosas que, aunque haya gente que te diga ahora, no, pues es que hay más monos que han jugado, ya, 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 pero, ojo, el hardware es la clave. Todo el trabajo de ingeniería que hay aquí, en tan poquito tiempo, y con tan solo... Habrá metido gente más dinero, pero vamos, 100 millones fue lo que metió Elon Musk, que me parece muy, 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 muy valiente meterlo así de golpe, pero vamos, que tampoco... Es una startup, eh, todavía Neuralink. Entonces, son preguntas para debatir solo, eh, jejeje, me dice Marco, sí, 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 si debatir está guay. Ana Pastor me dice, muy loco, la verdad es que es loquísimo, esto es que es una locura. No se me ve muy bien, pero voy a alejar un poco el zoom. Esto me... Esto me... Voy y me entero ahora, vaya hombre. Claro, si lo crean las personas tetraplégicas, o leen, pero ¿quién se lo cree viendo el camino que está siguiendo el ser humano? Bueno, bueno, ya empezamos con el ser humano, colega, si somos peña, hacemos cosas maravillosas. Nadie se lo cree. Elon podría probar esos aparatos en el mismo. A ver, sí, es como Elon que dice que él quiere morir en Marte, pero no en el aterrizaje. No le matéis. Yo no sé por qué otra gente quiere matar a Elon, pero si el tío tiene mucho que hacer todavía, aparte de las idioteces que hace, crea cosas bastante guapas. De hecho, quiero hacer un paralelismo entre Neuralink y Tesla, algo que mucha gente no conoce. Tesla, al igual que todos los proyectos de Musk, tiene varios planes. Él lo llama su plan maestro, muy de supervillano, que es algo que le pega todo a Elon Musk. Y es que él realmente superó la primera parte de su plan maestro recientemente y ahora está yendo a por la segunda. Y si os fijáis, es muy parecido, porque ¿qué es lo que hacía en la primera fase Elon Musk? Él decía, yo voy a hacer coches eléctricos que realmente tengan un diseño bonito, que realmente molen, que la gente se los quiera comprar, que sean rápidos no por capricho, sino porque al final yo quiero atacar al amante de los coches porque va a ser quien va a influir en los demás. Tú quieres un coche aspiracional, esa es su manera de pensar, que tiene todo el sentido, es así un poco como funciona el mundo, nos guste o no. Y dice, y los quiero hacer a un precio muy alto, y es cuando sacó el Roadster, el primer Roadster, para que los pocos que me lo compren me financien con ese dinero. Yo lo que hago es coger y financiar la producción de los coches más baratos para todo el mundo. Me decías, ¿no? ¿Esto qué lo quiere hacer? ¿Sólo para la gente que esté enferma, para luego que tenga problemas de movilidad, etcétera, para luego hacérselo a todo el mundo? Bueno, es que de alguna manera es lo que está yendo paso a paso, y es primero para unos pocos, y en este caso con un fin que yo creo que poca fisura tiene, para luego extenderlo a más por un plan que puede sonar la chala dura, pero yo, por mucho que haya muchas cosas que no me guste de Elon Musk, cada vez que habla le escucho atentamente porque creo que ve el futuro y entiende el mundo de una manera muy guay. Muy guay en el sentido de muy interesante, es clarividente, aunque a veces se le va la flapa, también te digo. Triste, vale, China, China y los BCIs de China, pues me encantaría poder hablar de los BCIs de China, pero mi asignatura pendiente y os lo juro que estoy empezando es aprender chino porque hasta ahora toda la información que obtengo es en inglés y no me puedo fiar de la información que tenga en inglés por algo tan sencillo porque viene traducida, no me gusta la información de segunda mano. Institución pública, Amanda, 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 Amanda. Entonces los monos se usan para las personas con discapacidad o por la... Pues a mí me encanta el tito Elon, yo es que, ¿qué os voy a decir? Bueno, vamos a ver entonces otra megafan de Elon. Vamos, vamos, es que yo no quiero decir que soy megafan de Elon, pero es que yo a Elon es que le quiero mucho. Anyway, aquí estamos, le quiero el X, ¿vale? No voy a entrar en... Aquí tenemos una de las presentaciones, ves, el momento en el que él presentó Neuralink's plan for brain reading threads and a robot to insert them. Como siempre, Elon es un tipo al que el diseño le interesa, aquí es cuando lo probó con roedores, fijaos la diferencia entre este USB-C que tenía esta rata, ¿no? En comparación con lo que estamos viendo ahora en Pager, es mucho menos invasivo, es otra cosa y es porque fijaos en cómo ha quedado. Ah, bueno, bueno, y también me parece interesante ver esto, el tamaño de los hilos y esta máquina que es la primera con la que se iban a hacer las suturaciones porque obviamente esto va... Os explico cuál es la idea. La visión de Elon Musk es la siguiente, se recorta un circulito del cráneo, se retira, se conecta el dispositivo, el BCI, al cerebro y luego se tapa y en el futuro dice que se podrá tapar con el... Será tan fino y tan pequeño que se podrá tapar con el mismo... Con la misma pieza extraída del cráneo. Eso es por lo que os decía que es tan importante lo del sobrecalentamiento, ¿no? Igual que lo del consumo de batería. El consumo de batería en los móviles, por ejemplo, que es algo que puede ser importante. Pensemos que si esto no es por capricho, si esto es realmente por necesidad, no quieres que sea un dispositivo que te consuma la batería del teléfono cuando tú dependes de tu teléfono. Y entonces, una de las cosas que está haciendo para no drenar tanto la batería del teléfono es que casi todo el proceso se haga en el propio dispositivo que además se carga por... Se carga vía inalámbrica como era de esperar. Estas son imágenes como mockups de la... De la... Esto. De la esto, ¿eh? Fíjate cómo soy. De la app. Porque se controla por una app. Y esto es la máquina que supuestamente... Esto la ha diseñado Woke Studios y es supuestamente la máquina que realizaría las intervenciones. Obviamente, Elon Musk, para quien no lo sepa, en toda su Gigafactory y las fábricas, él tiene mucho dinero y muchas horas invertidas en inteligencia artificial y en robótica y en robótica de muy alto nivel. Entonces, él está ya poniéndose a trabajar en la máquina, pero repito, mockups, prototipos, esto no es cierto tal. Y así es un poco, ¿vale? Mira, fijaos el cambio, ¿vale? De Neuralink en... Yo creo que poco más o poco menos de un año que era este dispositivo, ¿no? Mucho más aparatoso, ocupaba mucho más espacio al dispositivo con el que están trabajando ahora que veremos ahora también qué es cierto y qué no. Este es el tamaño. Es como una especie de moneda con unos cablecitos que son los que irían conectados a nuestro cerebro o al cerebro de los pacientes y que se conecta por vía inalámbrica con nuestro teléfono móvil y esta es la máquina que me encanta porque él dice como quiero hacer una máquina que es muy importante que el diseño sea tranquilizador y en su visión dice que la idea es que la intervención sea tan complicada o tan poco complicada o tan corta como la de LASIC, ¿no? Me parece que se llama que es la del láser en los ojos. Eso es su visión. Si lo conseguirá o no lo conseguirá. Es Elon. Consigue muchas cosas, la verdad. Deseando ponerme un Neuralink en la cabeza. Bueno, yo... Yo... Ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy. No las tengo todas conmigo tampoco que te diga yo ponme el Neuralink ahora. ¿Dónde lo tenéis? ¿Dónde está el taller? Me lo pienso un poco más. Volviendo al tema del que hablábamos, me gustaría ahora ya que os tengo aquí now that I have your attention preguntaros ¿cómo ha ido la encuesta? ¿Cómo ha ido la encuesta? ¿La gente sabía que sabíais que era un BCI? ¿Sabíais cómo funcionaban? Etcétera. Y ahora yo creo que lo importante es averiguar cuántos de vosotros como JC ¿Cuántos os ponéis uno? ¿Cuántos os pondríais? No digo por necesidad. Ah, bueno, no. Y también lo haría. Por necesidad yo creo que es una pregunta, ¿no? Como ¿quién se pondría esto si realmente lo necesitase? Yo tengo que decir que al igual que Elon me gustaría morir en Marte pero no en el aterrizaje es muy probable que yo me decidiese a someterme a una intervención parecida pero probablemente no en la beta no en la primera monedita que sacasen la verdad. Pero bueno, vamos a ver que me gusta ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo guay de este tipo de temas? Que abren un debate loquísimo en el chat, ¿no? Por un lado es como por favor sin descalificaciones, ¿vale? Es decir es decir órganos Ah, vale me encanta porque había dicho organización que era institución pública efectivamente organización vamos a intercambiar opiniones pero no hace falta no hace falta insultarnos ¿sabes? Te quiero decir, ¿no? Si una persona es fan de un millonario megalomaníaco un pelín triste tampoco, hombre si a los chavales camelan ser fans de un megalomaníaco pues déjalos ¿por qué no? No es tan gana un megalomaníaco y es adorable Pues a mí me encanta Tito e Elon honestamente he visto simios hacer cosas más complejas que jugar al Pong sin necesidad de interfaz simplemente entrenándolos Claro Telkulnur la movida es que no es que queramos que los monos hagan cosas más guays en este caso queremos que personas que no pueden hacerlas las hagan es decir aquí no hay que quitarle crédito al mono el tío está jugando al Pong o sea el tío está a control de hecho este mono me acaba de superar está controlando un ordenador con el cerebro yo todavía tengo lag a veces en los strings o sea que sí sí no si es que hacen cosas increíbles los monos pero estamos hablando de otro tema otro fan de Elon deseando ponerme un Neuralink en la cabeza y un nuevo libro biográfico de Elon yo me leí el libro de Ashley Vance y os lo recomiendo bastante la verdad es un buen libro sobre él los revolucionarios que no va el animal es la tecnología gracias que lo ve en court that is the point fans de una persona que está siendo influyente más hay idiotices que pueda decir efectivamente estoy más en esas estoy más en esas vale me encanta que JC dice también soy fan de mi vecino que es un crack de las barbacoas diversifico y además respeto otras opiniones JC eres una persona que es que yo te envío un abrazo por favor emotes y abrazo por cierto aprovecho este breve inciso para deciros que si os suscribís tenéis emotes puede que haya alguno de un abrazo en el que lo dé yo o lo dé Nanísimo o lo dé Mario y que si os suscribís además estáis apoyándonos a nosotros os queremos un montón y si nos seguís y no nos estáis porque no nos estáis siguiendo pues que os voy a decir que sois la bomba que os quiero muchísimo volviendo a lo otro entonces por supuesto no podemos hablar de esta noticia me parecería una locura llegar y decir web de ahí es increíble sin hablar del escepticismo al respecto porque al final como todas las ideas valientes y locas pero también las que no son valientes y no son absolutos despropósitos pues tiene que haber escepticismo y yo creo que eso es sano y afortunadamente pues aquí tenemos a gente que cuestiona la posibilidad uno de los esto es una de las opiniones que me gustaba que he estado leyendo que la verdad es que me gustan hablando un poco sobre pero fijaos muchas de ellas se centran en muchas de ellas o sea de hecho es que estaba viendo una en Inverse que es un medio que me gusta leer tampoco os creáis que es como supermedio pero no está mal pero es un medio en el que me llamaba la atención porque lo que decían anda si no os estoy poniendo el crome lo que decían era como bueno esto tampoco es muy alucinante pues eso hay monos que ya han controlado otras cosas pero bueno si es cierto que no laguea no se sobrecalienta y se controla inalámbricamente digo bueno pues ahí lo tienes ahí tienes un gran eso es un hito eso es uno de los hitos que se cumplen hoy lo que pasa es que luego hay determinados aspectos que me gusta voy a ir a esta autora que me gusta bastante como lo plantea porque dice por un lado que la neurociencia va más allá de entender cómo funciona la mente y mucho menos teniendo la habilidad de ser capaz de descifrarla de decodearla y es cierto es decir va a ser muy difícil no sabemos ni siquiera lo que es la conciencia y aquí lo que se están utilizando en muchos casos son esta palabra que pone aquí que son proxies dice igual que en un Apple Watch dice tú le instruyes cosas girando la muñeca y lo que estás usando el acelerómetro no es que esté utilizando tu muñeca pues de alguna manera si es verdad que este tipo de BCIs lo que hacen es proxies que pueda leer determinados impulsos neuronales no significa que esté entendiendo lo que es la conciencia no significa que esté entendiendo al 100% el funcionamiento cerebral lo que está es bueno pues interpretando cosas pero que no dejan de estar de alguna manera en la superficie de lo que es la neurociencia dice que es poco probable que el público vaya a adoptar este tipo de dispositivos que requieren neurocirugía me encantaría saber Celoran respóndeme ¿se sabe ya algo de de la de la encuesta? porque esto es algo que mira fijaos aquí es donde pone lo del LASIK lo de que lo de que aunque él diga que vaya a ser como el LASIK pues a la gente no le entusiasma abrirse el cráneo para meterse cosas bueno porque la gente es un poco así ¿no? oh que guay que c es que jc está mencionando el post de wait but why de Neuralink que lo escribió bueno tío jc igual nos hacemos mejores amigos después de hoy super interesante os recomiendo mucho wait but why no me acuerdo el nombre del tipo le seguí en twitter pero escribe posts muy largos cada cierto tiempo sobre cosas muy profundas y muy interesantes y es que el de Neuralink me parece que fue el propio Elon Musk el que le llamó y le dijo oye tío quiero que tú escribas sobre esto y es verdad es un muy buen post a la altura del post más famoso de él que es sobre cómo funcionamos cómo procrastinamos alucinante bueno pues eso entonces claro y aquí está hablando por ejemplo ya salta a esta persona ¿no? que como un poco criticaba esto o criticaba o cuestiona el uso de los BCIs habla de los helmets y de otro tipo de equipos de BCI os voy a enseñar os he dicho que hay dos tipos de BCIs que son unos son estos que están como instalados que casi siempre los hemos visto con un cableado muy intrusivo como muy de ciencia ficción chunga y luego está este que tengo que decir que que este tipo de BCIs jolín es que son como las Google Glasses yo es que no haría ni encuesta yo es que esto no me lo es que no me verás muerto llevando uno de esos pero esto se llama Puzzle Box Orbit que es un la verdad es que está guay porque es un drone ¿no? como un helicóptercillo está a la venta en Amazon y que lo controlas creo que vaguea un poco y tal pero lo controlas con el cerebro este es el tipo de BCI externo el tipo de BCI que no requiere una intervención pero requiere en mi opinión que jo pues que no te importen muchas cosas de ti que está bien que te importe no puedes ir con eso por la calle no quiero ser malo pero vamos que yo no me lo ponía y ahora voy a voy a aprovechar para hablar de esto que que es el tema cuando decíais ¿no? alguien decía ¿y esto qué? solo para primero para la gente que lo necesita y luego para todo el mundo esta es la gran preocupación de Elon Musk voy a contar una pequeña curiosidad sobre Elon de un ex-masqueteer de alguien que le gustaba mucho Elon Elon cuando tenía tuvo que decidir su carrera ¿no? o eso dicen cuando tuvo que decidir su carrera por lo visto él llegó y dijo vale hay tres cosas que van a ser cruciales en el futuro ¿no? y dice la energía necesita la transición energética ¿no? cómo vamos a poder pasar a utilizar otro tipo de energía que no sé que no dependamos del petróleo porque porque si dependemos del petróleo estamos condenados eso es un hecho luego ya podemos entrar en debates muy serios pero el petróleo no es hay un discurso de Backlabs Mill que os recomiendo muchísimo que o que lo escuchéis hablar o que os lo leáis si queréis pero es que son libros muy tostones pero Backlabs Mill que es el asesor de Bill Gates en todo este proyecto que él tenía para la afición nuclear pues que que él dice que si realmente somos dependientes del petróleo es una lástima porque pues qué pena porque estamos condenados a morir pero bueno es lo que hay tal vez seamos así él decía lo más importante es la transición energética otro es convertirnos en una especie multiplanetaria toda la razón del mundo depender de un único planeta es una es condenarnos a la extinción por supuesto hay que cuidar nuestro planeta es there's no planet B yet y si queremos si entra en la fantasía en la imaginación o en los proyectos de alguien el convertir la especie humana en una especie que viva para siempre o que por lo menos pueda vivir plazos de tiempo que no podamos concebir ahora mismo que a mí me vuelve loco hay que ser multiplanetarios y luego dijo y la inteligencia artificial que es lo que decía Elon Musk por lo visto lo que le hizo decidirse por Tesla SpaceX porque Tesla no deja de ser transición energética ¿no? etcétera fue que decía la inteligencia artificial es un tema que éticamente no me interesa fíjate ese Elon Musk de 1902 como era y no me quiero meter pero luego cuando vio que había otra gente desarrollando inteligencia artificial y tenemos proyectos fascinantes de inteligencia artificial que están llevándola al límite y que podrían llegar a construir una inteligencia artificial general que es la más grande ¿no? pues él dijo bueno pues yo voy a intentar contenerlo y dice que la manera de contenerlo es que nosotros nos unamos a la inteligencia artificial el verdadero proyecto de Neuralink consiste en conectar nuestro cerebro a inteligencias artificiales para poder mantenerlas bajo control porque el hecho de que una inteligencia artificial se descontrole es muy peligroso voy a volver al chat quiero saber qué se está contando aquí entonces vamos a ver y por favor hablamos sobre esto ahora mismo el post de Neuralink de WayBadwai bien Tim Urban gracias tío el centro de las emociones yo no creo que lo cubran por lo que hablaban de influir en las depresiones quizás ese sea su siguiente paso bueno es que también tenemos que ver qué papel juega la química y otro tipo de cosas que no tienen tanto que ver con las emociones y hasta qué punto las emociones son un resultado de estas cosas que suceden en el cerebro es muy interesante lo que dices yo creo que al final las emociones están en el en otro en otro lugar ¿verdad? es como algo difícil difícil para la ciencia que es interesante ojo pero bastante más complejo efectivamente pienso que utilizar este tipo de tecnologías simplemente para destacar mejorar o perfeccionar sus habilidades pero ¿qué hay de la esencia del ser humano? transhumanismo posthumanismo debatazo debatazo me encantaría anonymous cheerer hey gracias joder que guay nos han hecho un cheer que guay efectivamente debatazo a mí el transhumanismo y el posthumanismo son dos conceptos que me interesan bastante si queréis pedírmelo por twitter aeroportal yo un día cojo y me pongo aquí a hablar de eso como un loco y bueno es verdad que esto lo que va es más a cosas más pragmáticas probablemente que tenga que ver con mejorar nuestra movilidad y en el caso que veremos de DARPA el mejorar nuestras capacidades para llevarlas al límite de lo humano bastante alucinante os diré si el dinero que gasta en esto lo invirtiese en inversión básica investigación básica creo que sacaríamos cosas más útiles aunque probablemente menos fancy pues tienes razón que a veces lo he pensado es verdad pero no sé si el lugar de Elon Musk que al final su origen es muy de ingeniero debería ser el de científico él no es un científico no se debería meter en hard science yo creo que para hard science tenemos pues eso tenemos DARPA por ejemplo que se mete en hard science y producto final y yo creo que Elon Musk está muy bien en el lugar en el que está que es ese lugar en el que dice proyectos deseables para la gente que luego tengan un impacto positivo en el mundo teniendo en cuenta que todas las cosas que se le valen ya va a ser gracioso cuando en un futuro se pueda hackear lo que piensas y te puedan leer la mente o incluso que puedan meterte acabas de sacar el tema de la seguridad que es clave y que fíjate no sé si estaba mencionado en ese post que os he leído pero gracias por sacarlo tú es uno de los asuntos más delicados y más peligrosos y por los y definitivamente gracias por sacarlo el tema por el que yo me pensaría un BCI eso es uno de los principales el hecho de que te lo puedan hackear que te hackeen el móvil ya jode que te hackeen el cerebro pues no en serio hazte una idea es una barbaridad si ya lo tenemos en nuestro ordenador imagínate si tiene el poder de metértelo en tu cabeza dudarán de hacerlo no claro eso es una eso es una vez más pero fíjate una cosa tío fijaos una cosa chicos y chicas del chat vale ahora por un momento paremos y dejemos de pensar como en todas las movidas las cosas que nos molestan tal ¿no os parece increíble que estemos viviendo una etapa en la que estamos teniendo esta conversación? en la que estamos diciendo oye qué problema porque si yo me implanto un BCI que está hecho para que pueda estudiar mejor para que no pierda memoria para superar el Parkinson para superar epilepsias para que nadie tenga problemas de movilidad nunca en la vida pero está el problema de que me lo pueden hackear el hecho de que exista esta posibilidad y que estemos teniendo esta conversación a mí es que te lo juro me hace me vuelve loco es que me vuelve loco tío es que no es que vivo el mundo vivo el presente con optimismo y felicidad porque puedo tener ese problema porque mi problema no es vaya hombre va a llegar hoy el rey y va a querer cortar cabezas es la bomba esto vale Larry Page estaba invirtiendo en los backups mentales de la nube también sí efectivamente lo de conexión con la nube y luego está lo de poder volcar recuerdos y tal eso es súper complejo creo que es una conversación filosófica muy interesante y tecnofilosófica muy interesante creo que no estamos ahí todavía creo que son cosas aunque os me voy a saltar ya en cuanto acabe este 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 hilo del chat what a moment to be alive JC what a time to be alive tío what va what a time to be alive que lo estás diciendo las emociones son literalmente química dice vale que es lo que acabamos de decir acabamos de hablar de de lo de los backups vale fijaos en esto que guapo vale porque quiero hablar de cosas que ya se están haciendo y que y que y que mola mola conocer en Singularity Hub que sí que es un medio que me que me que me mola bastante fíjate estamos viendo el tipo de el tipo de cosas que ya se están haciendo en neurociencia vale ayudar a gente con parálisis volver a a caminar check y hecho vale check and done eh controlar eh limbs robóticos bueno lo de controlar miembros robóticos con la mente no solo es que se haya conseguido es que cuando pasemos a DARPA vais a quedaros picuetísimos picuetísimos porque es muy fuerte lo que está consiguiendo DARPA está yendo un paso más allá lo voy a decir ya hombre spoiler es que luego no me da tiempo eh DARPA está yendo un paso más allá en el control de de miembros con el cerebro porque lo que está diciendo es a mí no me basta ¿no? si yo no tengo si yo tengo problemas de movilidad si yo he perdido un brazo o una pierna a mí no me basta con poder utilizar una mano para empujar o abrir una puerta yo lo que necesito es sentirla y no he encontrado el artículo de Wired que estaba buscando he buscado dos artículos de Wired sobre los los programas de eh ahora ahora vemos el nombre el programa cerebral de 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 DARPA que es alucinante pero se lo ponían a una a una mujer que no podía mover los brazos o no tenía brazos y entonces cogía y en una pantalla ya veía una puerta de madera y le decían ábrela con la mano se veía una mano le empujaba y le decían ¿qué sientes? y le dice siento la madera y ese fijaos ya no es en una dirección ya no es solo yo cojo y muevo una mano o yo muevo un brazo o muevo una pierna esa pierna me está enviando señales a mí está enviándole señales a mi cerebro que yo ya no tenía porque no tenía brazo o no tenía la conexión cerebral con mis miembros esto es una barbaridad es una barbaridad entonces ¿qué quieres que te diga? a mí Payer todo el momento que pasa que no está jugando con sus amigos los monos me da muchísima pena pero joder me da más pena la gente que no se puede mover tío me da mucha pena y que esta gente pueda de pronto tener una nueva vida es que me parece fascinante es que no voy a a perder un minuto en debatir si debería pasar Payer por lo que está pasando que insisto que Payer ojo que igual que yo lo paso muy mal también a veces no quiero trivializar Inhumans Rhynaval Recording the electrical activity vale Rewriting neural signs to battle depression vale reescribir señales neuronales para combatir la depresión lo que estábamos hablando antes y lo que decíais hasta que punto pues mira Inhumans Rhynaval esto vamos a abrir vamos a abrir esta pestaña que no la llegué a abrir antes pero a cloud has been lifted what deep brain stimulation tells us about depression and depression treatments le voy a dar un toque a esto pero vamos ya está hecho o sea ya está hecho está avanzado Recording the electrical activity behind simple memories and playing it back humans rise on goby o sea están ya haciendo estos experimentos que lo había visto sobre grabar la actividad cerebral detrás de las memorias para ver si se pudieran reproducir vamos a ir a DARPA en un momento linking up human minds into a brain net to collaborate on a Tetris vale y esto es otro de los proyectos guapos que es el de imaginaos si somos capaces de crear estos BCIs conectar varios cerebros a la vez vuelvo a esta conversación tecnofilosófica que es lo que sucede cuando tu cerebro y el de la persona que te cae mal vale o la persona con la que discutes o la persona con la que te llevas muy bien se conectan y de pronto empecéis a compartir a ese nivel los conocimientos y la experiencia de ser ese cerebro vamos colega vamos colega es que me vuelvo loco pero si no sé cómo se almacena la memoria cómo vamos a almacenarlo mi generación verá la simbiosis y la humanidad yo el problema que le veo es la verdad es que todas estas cosas hacen que por ejemplo perdona Dex que ahora vuelvo al chat pero es que no quiero dejar esto hacen que que una frase tan mercadotécnica como la de a feed bit for the brain se le queden un poco pequeñas yo creo que de lo que estamos hablando es una cosa bastante heavy mira recordad lo que lo que estábamos hablando de por qué el link de Neuralink supera estaría voy a hacer un video llamadas calientes hola Inma que guay que ha aparecido Inma y viene a decir que que joder si es que viene a una persona al chat a decir que lo siente por no estar aquí pero que pero viene a saludar yo es que no puedo querer más os mando un beso por Neuralink si tuvieseis el link lo notaríais en la mejilla vale pues si fijaos la comparativa vale para la gente que dice como bueno pero es que yo ya he visto esto en otros BCIs bueno pues fíjate para un device tan pequeño vale para un dispositivo tan pequeño como el del link es que han metido más de mil canales vale que pueden ser activados individualmente esto está en par con el Neuropixel vale que tiene 960 que es como el creme de la creme de los Neural Probes pero comparado con el Utah Ray que se utiliza mucho es que tiene 256 256 electrodos sabes comparado con mil esto lo ha conseguido Elon Musk bueno el equipo de Elon Musk que además habla bastante de eso es un equipo no muy grande en poco más de dos años es bastante heavy es bastante heavy repito yo no estoy diciendo pasado mañana ni siquiera en 10 o en 15 años vamos a almacenar recuerdos pero donde vamos a estar sabes ya solo con que acabemos con ciertos grados de minusvalías ojalá con el Parkinson a mi es que me parece una barbaridad esto es un vídeo que os quería poner del Neuropixel pero realmente tampoco merece mucho la pena verlo es un vídeo como promocional Neuropixel es la bomba si ya lo sabemos todos pero esto si por ejemplo y esto sabéis que os voy a decir esto os lo voy a pasar por el chat porque me parece que me parece tú sí que eres fabulosa Inma me parece que os puede interesar esto es una cosa que esto es de CBS Insights que son a mi me encanta leerme los los insights de CB porque bueno son artículos así como son como papers pero más resumidos muy orientados a negocios y a empresa pero también a social a social simplemente como para saber y y joder habla de Elon Musk y de todas sus compañías y un poco como cuáles son las cosas en las que está rompiendo ¿no? ¿por qué me gusta hablar de en qué rompe Elon Musk? porque ante todo todo el escepticismo él siempre es que hasta ahora siempre ya veremos con Boring Company que a mí sinceramente es la que menos entiendo no entiendo muy bien por qué Boring Company creo que es algo más estratégico para para Hyperloop que lo tuvo que dejar ¿vale? pero pero me me cuesta un poco entender el por qué de meterse en algo tan en mi opinión micro ¿vale? pero pero fuera de Boring Company me parece que Neuralink y OpenAI son como más desconocidas no se ven como tan disruptivas como Tesla como SpaceX que han conseguido pues SpaceX que ha reducido en un 90% el coste de las misiones espaciales a la Estación Espacial Internacional es una locura el 90% es que recogen los cohetes que antes que antes se tiraban que antes la gente cogía y decía vamos a gastar unos 550 millones en una lanzadera vamos a llenarla de gasolina vamos a subirla al cielo y cuando ya no nos sirva la tiramos al mar pero estamos imbéciles y claro pues él llegó y dijo pues ¿quién lo hace? vamos a hablar con los rusos los rusos le dijeron que nanay voy a hablar con la América con gente de América ¿qué tal? nanay y un día llegó él se puso a dibujar planos y dijo venga va lo hacemos nosotros ¿qué quieres que te diga? tu vecino era barbacoas de la hostia pero joder con Elon es que bueno en fin pues Neuralink tiene ¿dónde se quiere ir? quiero hablar de OpenAI antes de tener que cerrar porque eso es bastante interesante porque van bastante alineadas OpenAI y Neuralink OpenAI no es for profit no busca ganar dinero OpenAI es una AI abierta desarrollo de inteligencia artificial en abierto espera que voy a cerrar la puerta para que para que podamos tenerla controlada para que la una vez más los riesgos de que una inteligencia artificial rogue se vuelva loca y de pronto empiece a tomar decisiones erráticas que nos puedan hacer daño pero además también para conocer y poner de manifiesto y fijaos esto en una persona como Elon Musk esto os puede sorprender a más de uno ¿para qué? para que el público y las organizaciones se den cuenta se den cuenta del verdadero potencial de la inteligencia artificial y empiecen a tomar medidas para regularla a mí esto viniendo de un pavo que tiene muchísimas actitudes como que parecen como muy uncaps como muy de no, este tío está loco lo único que le interesa es el dinero y no quiere que le regulen y no cree ni en el gobierno ni en el FDA no, no, no Elon Musk cree en la regulación y cree en los gobiernos otra cosa es que opine que son lentos pero creo que no se queda solo en eso pero él por ejemplo con OpenAI lo que está consiguiendo es pues no está ganando algo como consigue DeepMind que es la startup británica comprada por Google que ha hecho algo fascinante pero está ganando al Dota porque consiguió simular en unas cuantas jolín no voy a decir no voy a decir la cifra la voy a leer ¿vale? no me la quiero no me la quiero tirar no la quiero tirar y al final desvirtuar una información que me mola compartir con vosotros porque además ayuda a entender mejor el poder de la inteligencia artificial ¿vale? estoy bajando ¿lo estáis viendo? no me estáis viendo pero alisadme cuando no veáis la pantalla porque si no estoy aquí haciendo el mongo mándamelo por privado si no vale pues mira os voy a decir que básicamente lo que hace con OpenAI es estar jugando al Dota no sé si os suena el Dota pero para los jugadores para los jugadores de Loli de Dota el Dota es el difícil y ha empezado a jugar contra OGE como un super equipazo y y se los está fundiendo y está haciendo partidas en abierto y también se las está fundiendo y la manera de conseguirlo vale aquí lo tenemos aquí lo tenemos flipad con el dato un AI que ha aprendido a jugar al videojuego online llamado Dota 2 ¿vale? o sea Dota 2 perdón Play the Equivalent jugó el equivalente a 45.000 años de Dota 2 contra sí mismo en un tiempo de 10 meses fíjate que lo que consigue la inteligencia artificial es casi una movida que es como plegar el espacio-tiempo como al final lo que está es en ordenadores que lo que están es procesando un montón de situaciones a una velocidad ultra rápida y simultáneamente lo que significa es que una inteligencia artificial es capaz de jugar 45.000 años de Dota 2 en 10 meses ¿vale? en 10 meses claro en abril de 2019 se convirtió en el primer sistema de inteligencia artificial que ganó al OGE al equipo OGE en al Dota 2 ¿sabes? es que es muy fuerte y llegó a ganar un 99,4% de todos los juegos jugados en un experimento público en los que cualquiera podía jugar con la inteligencia artificial cualquiera el tipo de OGE acabó diciendo que no creía que comparar OpenAI 5 al performance humano sea justo porque es como comparar nuestra fuerza muscular con los hidráulicos con los hidráulicos claro es una pasada tío el Dota es el bueno has elegido bien tus palabras me están diciendo aquí vale, vale, vale estaría guay un canal o grupo de Telegram para comentar cosas de este estilo Marcos Marcos si haces uno porfa pero si no podríamos montar un Discord voy a hablar con Neutral para montar un Discord de esto ¿vale? así que así que eso misión de Neuralink va muy 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 en relación con OpenAI y una vez más pensemos en cómo funciona esta estrategia de la misma manera que SolarCity funcionaba para Tesla o de la misma manera que The Boring Company se compagina muy bien con Hyperloop pues aquí OpenAI y Neuralink están muy bien compenetradas también para conseguir estas cosas y bueno estos son igual como gente que es que este crítico el de Inverse esta crítica porque de hecho es Claire Cameron de Inverse es que me hace mucha gracia porque esta es la que dice en un vídeo sensacional como que es como son theatrics como una cosa muy teatral de la neurociencia y que estoy de acuerdo porque tiene muchas cosas muy teatrales y repito hay muchas preguntas que responder pero dice como bueno tampoco ha conseguido mucho bueno a ver igual el hardware sí que es un poco bastante heavy porque claro no laguea y no se sobrecalienta y el cerebro del mono sigue vivo bueno pues entonces no digas que no es nada otra cosa es que estamos lejos de todas las cosas que promete Elon Musk estamos lejos estamos lejos de tener colonias en Marte estamos lejos pero no es que no sea nada es bastante heavy mira otro Elon Musk is neuroscience theater repito en muchos casos muchas de las cosas que dice sí pero pero está haciendo a nivel hardware y a nivel desarrollo y ingeniería es indiscutible que está haciendo algo bastante heavy ah bueno y eso es porque me puse a leer la ley la regla de the law of accelerating returns que es como funciona la EIA y que es que cada vez se hace mejor y mejor y mejor y mejor hasta que llega un punto que acaba descontrolada porque es demasiado buena no pienso volver a ver el vídeo de Puzzlebox porque no puedo ir con esa cosa en la cabeza ni ver a nadie con ella pero aquí tenemos a DARPA y mirad mirad como se llama DARPA y la iniciativa la Brain Initiative por favor todos los que estáis aquí voy a verme ahora que ha pasado con los con los con las encuestas DARPA ni Elon Musk ni Peter Thiel archienemigo ni 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 Mark Zuckerberg ni fíjate ni Bill Gates DARPA DARPA es donde todos deberíamos tener el ojo puesto porque es una organización pública que consigue las cosas más alucinantes ya lo he dicho aquí mil veces tenemos internet gracias a DARPA tenemos GPS gracias a DARPA tenemos Siri gracias a DARPA tenemos la vacuna ARN mensajero gracias a DARPA y la directora de DARPA Regina Edugan que fue la que estaba en el momento en el que se le presentó en una habitación la propuesta para desarrollar una vacuna usando ARN mensajero es ahora mismo la CEO no voy a decir que CEO está en una posición ejecutiva en Moderna o sea es que DARPA colegues DARPA y quien no sepa que es DARPA os dais la vuelta y os vais y si alguien os dice DARPA y os hace un guiño el guiño como de DARPA como el saludo mason le decís ok vamos a hablar tú y yo porque ojito con la Brain Initiative de DARPA es muy ambiciosa antes voy a ver que estáis diciendo aquí papá no puedes enviarlo por privado no es lo mismo Discord Discord dice JC no es lo mismo pero la copia del Dota no lo hace mejor que tal ese vídeo del mono tiene un solo objetivo atraer a talento a Neuralink desde cualquier punto del mundo no avanzan más rápido por falta de equipo JC tío nos separaron al nacer muy bien me encanta como peña que de pronto tiene esa visión efectivamente además ellos lo dicen al final del vídeo las últimas frases que dice el locutor es si estás interesado en neurociencia y en BCIs aunque nunca hayas trabajado en ello cosa interesantísima colega y muy y muy americana como de no yo no quiero a la peña que lleva 150 años trabajando no 20 años trabajando en esto no quiero gente que no haya trabajado en esto jamás y que venga y me traiga ideas nuevas muy bien hay muchos temas y muchos debates para ir comentándolos bueno DARPA Brain Initiative vale ojo eh la Casa Blanca anuncia la Brain Initiative en abril de 2013 colega y ojito a las cosas que está sacando Electrical Prescriptions Electrx y Electrx Program Aims to Help the Human Body esto es increíble de verdad que esto es DARPA que no os estoy leyendo no os estoy o sea pensad que esto es una agencia del gobierno norteamericano que surge cuando los rusos le ganan y lanzan el Sputnik y dicen esto no puede seguir así y entonces es la Defense Advanced Research Project Agency no estoy hablando de 5 magufos en su casa no no son probablemente los cerebros más grandes del mundo después o a la par que los chinos que no sabemos porque todavía no hablo chino pero en cuanto hable chino os lo voy a contar todos lo juro por Dios todos lo voy a contar The White House announced the Brain Initiative ¿vale? y el Electrical Prescription Select Rx es para poder curar tejido con dispositivos con dispositivos cosidos a nuestras fibras es que fibras mira the size of individual nerve fibers which could be delivered through minimal invasive injection o sea a través de una inyección te inyectan ¿vale? a ver of organ functions using ultra miniaturized devices o sea son dispositivos ultra miniaturizados ¿vale? que se inyectan y que curan tejidos tejidos nerviosos esto es una barbaridad ¿vale? pasamos al otro Hand Proprioception and Touch Interfaces ¿vale? que estos son los interfaces para controlar no solo para controlar miembros a distancia sino para que estos miembros te puedan dar sensaciones físicas a ti y se conecten directamente con tu cerebro en dos direcciones barbaridad Neural Engineer System Design the next program aims to develop an implantable neural interface able to provide unprecedented signal resolution and data transfer bandwidth between brain and digital world que esto yo creo que fíjate ah bueno no no tiene nada que ver iba a decir que me recordaba pero no me recuerda el proyecto Mark Zuckerberg tiene un propio proyecto de BCI que es para poder teclear tu estatus de Facebook solo pensándolo ay Mark que pereza me das hijo mío ay Mark en fin no esto no esto es para transferencia de datos por band wave fíjate unprecedented signal resolution o sea resolución de señal sin precedentes en el data transfer en transferencia de datos de ancha banda entre el cerebro y el mundo digital hay un tema del que he hablado nanísimo hace poco que me imagino que lo habéis estado escuchando que es el del metaverso que es un tema fascinante creo que como él bien dice no solo es el futuro de internet la verdad es que creo que es el futuro de nuestras interacciones sociales para bien para mal o para lo que sea pero tiene que ver con de alguna manera está abriendo la posibilidad de que traslademos gran parte de nuestra experiencia humana a entornos digitales y bueno pues tener algo así algo así puede acelerar ese paso me encantaría saber qué opináis de ello en nuestro grupo de telegrama de discord neurofunctions activity structure and technology neurofast program six to enable and present visualization and decoding of brain activity to better caracterize and mitigate threats to the human brain vale esto creo que es and will facilitate develop loop systems to accelerate functional behaviors the program has developed clarity a revolutionary tissue preservation method and builds optical recordings and break computer interfaces fíjate el neurofast este programa no lo conozco y me encantaría hablaros de él más os lo puedo traducir neurofast program busca permitir visualización sin precedentes y decodificación de la actividad cerebral lo que decía alguien que no se podía para caracterizar and mitigate threats para mitigar y catalogar mejor amenazas al cerebro humano a la vez que facilita desarrollo de sistemas brain in the loop brain in the loop no sé hasta qué punto se refiere a human in the loop que es como cuando el cerebro interviene en determinados trabajos que hace la inteligencia artificial para celebrar y mejorar comportamientos funcionales no sé si tiene que ver post the wire bastante loco ¿vale? post the wire bastante loco Mark it's complicated una periodista llega a una a una instalación de DARPA y en la instalación de DARPA le dicen que están trabajando con un casco que lo que hace es un casco que lo que intenta es conseguir una mejor concentración en el cerebro y la introducen a ella en una simulación me parece que con gafas de realidad virtual la meten en una simulación a ella sola ¿vale? como si nosotros cogemos ahora mismo y nos ponemos a jugar al Call of Duty entonces tú llegas y te metes en el Call of Duty y te metes en el Call of Duty sin ningún tipo de ayuda y entonces cuando te metes en el Call of Duty de pronto este Call of Duty en el que ella la metían de pronto estaba en una habitación y había un ataque terrorista entraron unos terroristas golpeando las puertas y disparando ella cuenta su experiencia y dice claro en ese momento primero entró en shock me quedo paralizada no soy capaz de distinguir las personas que entran empiezan a disparar y ella en esta simulación me parece que dura 30 segundos 15 segundos no dura nada y entonces cogen y dicen prueba esto y le ponen un casco que lo que hacía dice que ella lo que tuvo la sensación cuando volvió a entrar en la simulación es que todo ese ruido que muchas veces tenemos esas distracciones la aceleración cuando se te acelera el pulso cuando empiezas a sudar cuando una situación de estrés te deja en ese estado de shock todo eso lo eliminaba entonces le permitía estar más concentrada cuando ella entra en esa simulación de nuevo es capaz de contar el número de personas que entran es capaz de ver por dónde están entrando tiene como más tiempo para apuntar las armas simplemente porque no tiene ruido que la distraiga y es un casco de DARPA que están utilizando para entrenar a soldados que está más abajo me parece que en el de no es el neuroevolutional es target neuroplasticity training estos son proyectos de BCI de DARPA y son alucinantes y porque me gusta cómo están sucediendo las conversaciones con vosotros os lo paso por aquí para que investiguéis por vuestra propia cuenta y me digáis qué os parece para mí los interfaces BCIs y los avances en neurociencia que por cierto es por mucho que se habla de lo mucho que está invirtiendo China en inteligencia artificial está invirtiendo a muerte en neurociencia por razones obvias me parece que son una un tema a seguir como uno de esos temas junto con la biomedicina ingeniería genética edición genética tal me parece que es uno de los temas a seguir y lo que ha hecho Elon Musk con con este último vídeo no es solo dar unos pasos bastante bastante interesantes en cuanto al en cuanto al hardware y la ingeniería sino que además me parece que lo que está haciendo es acercarlo a los consumidores y y eso me parece que ya de por sí es un tiene su mérito así que bueno voy a ver un poco qué habéis dicho me quedé en lo del lo del guay un canal o grupo de Telegram he elegido bien mis palabras me gusta que haya dicho que he elegido bien mis palabras por lo del Dota súper buena gente Elon manteniendo sus fábricas abiertas en plena pandemia y obligando a sus trabajadores a caerarse un sol vaya lo he dicho nunca he dicho que sea perfecto ha dicho que es el difícil ¿no? o ha dicho el mejor he dicho el difícil he dicho el difícil pero lo del mejor ya se sobreentiende vale vale no no me encanta este pique de entre entre doteros y loreros no sé si se llaman así pero me gusta el video del mono tiene solo un objetivo a traer talento efectivamente Dharma si hacéis grupo para hablar sobre cíborgs me apunto dice Alinan bueno pero vamos o sea porque voy a abrir el melón y es ¿quién no es un cíborg ahora mismo? ¿no? teniendo en cuenta que nuestros teléfonos son cerebros auxiliares que nos ayudan a recuperar conocimiento no solo conocimiento nuevo que lo aprendemos instantáneamente sino a recuperar memorias que tenemos olvidadas esa foto que tenemos ese video la palabra que dijimos el mensaje que escribimos una conversación que grabamos eso no deja de ser un cerebro externo así que ya no es solo las personas que llevan lentillas o los que llevan una prótesis de de aluminio una placa porque se le ha roto la cadera es que ¿quién no es un cíborg ahora mismo? así que sí un grupo para hablar de cíborgs pero más tal ¿tú te apuntas? o sea que de verdad como montáis un grupo y no esté yo me voy a sentir pero me voy a sentir muy mal ¿qué he hecho? metedme en ese grupo escribidme por Twitter vale me voy pues no no sé qué es DARPA ¡no hombre no! joder llego tarde para que esta persona no se vaya se la toma mal ¿se ha enfadado? ¿creéis que se ha enfadado? ¿pandemia V? nah hay muchos temas y muchos debates para ir comentándolos voy a investigar sobre DARPA ZENX sí, sí, sí hazlo McAwell de verdad tío DARPA o tía es increíble DARPA my brother of a different mother brother from another mother DARPA es el ejército saquen sus conclusiones JOLI NAVACUS ¿cómo estás? DARPA es defensa es mucho más que el ejército ¿qué es el grupo de telegrama discord? nano machines nano machines nano machines es un poco las machines de nanísimo eh eh Mark it's complicated it is indeed eh pues eso espero que os haya molado no sé si tenéis alguna pregunta que queráis sacar antes de que de que acabemos yo puedo dar el stream por zanjado como salga de este de este stream con un grupo para hablar de friqueces os juro que que ya está que el logro conseguido check check eh ¿cómo era esto? plan almacenar memorias check and done crear un grupo de frikis como yo para hablar de movidas tequis check and done eh de todas formas os podéis pasar también por mi twitter telemonication por rewisormag con w o rewisormagazine que es la revista que tengo de tecnología en la que hablamos de todas estas movidas y por supuesto por favor venid religiosamente todos los miércoles aquí a las 9 y media aunque os advierto semana que viene tengo un stream especial a las 12 y media 12 y media 12 y media 12 y media voy a hablar con una persona fascinante del MIT que ha creado un modelo eh de predictivo del coronavirus que ha ganado el X Prize eh X Prize eh fíjate Spanglish eh os recomiendo muchísimo esa conversación espero que por favor la podáis ver en directo sobre todo para hacer preguntas pero pero si no verla después pero vamos miércoles que viene es a las 12 Wattva vale suscribíos dadle a o sea seguidnos y y joe y sobre todo muchas gracias por por si 12 y media de la mañana si 12 y media de la mañana esa mediodía porque ella está currando y no podía hacerlo por la noche tal así que nada bastante es que bastante es que consigamos que venga ella ella he dicho he dicho ella pero no he hecho más spoiler porque no quiero hacer spoilers no quiero contaros más de quienes pero de verdad que va a molar mucho me hace mucha ilusión es una es una es una conversación que me apetecía tener desde hace bastante tiempo y con gente como vosotros que sacáis los temas también colega pues mejor no sabía que los miércoles eran así si llega tarde lo veré luego pero me ha gustado que guay me alegro has conseguido que quite al w y oh soy tan boomer que no sé que es eso man alright alright jay show pero me alegro estoy tardando en crear el grupo no no voy a es que no voy a tardar nada voy a crear el grupo nos vemos por aquí cada miércoles nos vemos mañana en el stream de revisor max sobre ciencia a lo ciencia en el que hablamos solo de movidas de ciencia con Miguel Peiro y con y con y con Alejandro Sanz aunque os parezca de coña es así